En el cumple de Mica te dedico esta pista Da libre, ven y son dos, son santo hay, ni que lo odio Son Agüero y Gorrita, Aracel y Arenita Son el Axel y Poncio, Pacu viejo este monstruo Dani Sánchez y el Mono Primo Mica este chino, este Gil Robertino Son el Tano y Police, Azuncao y Benítez Somos Leo y Fernando, Paola y este Capo Jesucristo y Palma, somos Lule y Dalma Ahora nadie nos para Vamos ahora los padres, no me pidan que ladren Si están los de la madre, Vicentico es el padre Agreguemos a Sawyer y la suma es perfecta Lo que nos costó esta Florencia y esta extra Mica nos debes esta Somos Maylen y Dori, somos Oriana y Jodi Somos Ner y el Bambino, este Bobo y Sino Somos Lucha y esta, el Peruano y no muerda Somos Estella, el Braggio, Rizzi y este Arquerazo Somos Gómez y este Vlogger Y sal... Y sal... Dori Lara